El asambleísta Luis Almeida. Gracias, señor presidente. En verdad hay que hacer un proyecto de ley que realmente valga la pena. El nombre que en principio la comisión tenía, Ley General de Cambio Climático, no significa nada. El proyecto de cambio me parece interesante de otro nombre y le ponen Ley de Cambio Climático, se va acercando a la realidad de lo que queremos. Yo propondría, señor presidente, que le pongan Ley de Control al Cambio Climático. ¿Por qué, señores legisladores? Porque primero tenemos que protegernos del cambio climático, hay que proteger a la tierra y hay que proteger a todo el planeta. Segundo, ¿cómo los protegemos de esas consecuencias del cambio climático? Para ello, señor presidente, hay que hacer una ley que valga la pena. Esto está incompleto, me permito dar algunas ideas, como por ejemplo, el artículo 28 está bien, en la que pongan la creación de un banco de semillas, pero también hay que proponer concretamente la reforestación de todas las cuencas hidráulicas de los ríos del Ecuador. Con eso lograremos, señor presidente, que el Ecuador contribuya a salvar el problema climático del mundo. Todas las naciones tienen que hacer eso, por eso el Ecuador también lo está haciendo, por eso el Ecuador le ha dado derechos a la naturaleza. ¿Y cómo le damos derechos a la naturaleza? Haciendo que la tierra se defienda, pero tenemos que defenderla nosotros como seres humanos, señor presidente. Un buen cambio en reforestación, por ejemplo, puede ser, puede ser obligar, y es la segunda vez que hablo de este tema aquí en el Parlamento ecuatoriano, obligar a todas las fincas y propiedades agrícolas del país a que por lo menos bajo obligación tengamos o tengan un 30% de arborización hecha, hecha, sembrada o sostenida naturalmente. De esa manera lograremos que haya lluvias. ¿Y cuál es el problema que tiene en este mundo, señor presidente? La eliminación de los gases producidos por las situaciones fósiles, por el crudo, por el petróleo, y eso, el CO2, sube a la atmósfera y con los rayos solares recalientan el planeta. Por eso es que hay muchas lluvias, hay muchos temblores y hay muchas variaciones de cambio climático. La solución es sencilla. Centrarnos, señor presidente, a hacer la contribución del pueblo ecuatoriano al planeta. Reforestando, recuperamos el agua, señor presidente e ilustres legisladores. Entonces propongo claramente la obligación para todas las fincas y propiedades agrícolas de por lo menos el 30% de arborización. Más el banco de semillas que ya lo están incluyendo aquí, sería interesante. Pero yo le quiero recordar que los reformistas de los años 70, que era la dictadura militar, desde el gobierno de Velasco Ibarra para acá, hizo un gran proyecto, el proyecto del Ministerio de Agricultura de dar y entregar árboles, que entregaban teca, cedro, guayacán, que entregaban árboles maderables, que en definitiva producían la lluvia y que nos ayudaban de una u otra manera a mejorar el planeta. Por lo tanto, debe de haber un vasto plan de arborización en todo nuestro país. Entonces, señor presidente e ilustres legisladores, este proyecto vale incluido eso. De lo contrario, sólo vamos a ver las consecuencias de la variación del cambio climático. Sólo vamos a ver los huesos y los muertos, después de los terremotos y los aguamientos, después de las lluvias, después de la sequedad, después de las contradicciones que produce el cambio climático. Señor presidente, este proyecto de ley tiene que tener dos cosas. Primero, la protección a ese cambio climático, la protección a la tierra. ¿Cómo lo haremos? Haciendo políticas de Estado para protegernos debidamente. Yo me voy a permitir dar, señor presidente y el ponente, que ya hablé con él, pero no está aquí, para que acepte de una u otra manera esa obligación de toda propiedad agrícola. Ese tiene que ser el sacrificio de los agricultores y campesinos del país. Ese tiene que ser de una u otra manera la protección a la vida, sembrando en toda finca, en toda propiedad agrícola y en todo el Ecuador mínimo el 30%. Para eso tiene que haber crédito, tiene que haber semilla, tiene que haber árboles y tiene que haber protección. Y quienes harán eso serán sujetos, como lo dice ya algún artículo de un decreto presidencial, serán sujetos de la rebaja del impuesto del IVA a cada una de las hectáreas de tierras agrícolas. Muchas gracias, señor presidente.